Coño Cabrón me asustado Hola amigos que tal Soy Killer y estamos de vuelta con un nuevo juego Lost in vivo Me han recomendado este juegazo Dicen que de miedo, de terror Con ambientación parecida a Siren Hill Y que voy a pasar muy malo rato ¿Me acompañas en este pedazo de juego? Ya sabes Un fuerte like, comenta tu mejor parte del video Y si no me sigues No te has suscrito al canal, suscríbete y activa la campanita Que Vamos a pasarlo Mal No le he dado a nada Venga, new game No he jugado, abierto No he jugado nada He visto un pequeño video de un minuto Pero no se me spoil Y no he jugado nada Nada, así que todo lo que me encuentre va a ser surprise para mi You are your feeling You feel, ya sabes que en inglés No sé, pero Estar en vivo es posible terapia Habrá controles como son Sé que en primera persona Creo A ver, perfecto Tengo un perrito Tengo un perrito Vamos No puedo salir de la acera Parece Vamos Voy a procurar hablar lo mínimo Para que os metáis en el juego, ¿vale? Ahora mismo estoy muy tranquilo Así que Vamos a ver por dónde me sartan Firulay, que se va a poner a llover Firulay Mirad un perro pero luego la sombra parece un gato Mirad, mirad, mirad la sombra Es un perro pero luego la sombra parece un gato No le he puesto hocico al perro, en serio Vamos, Aggie Vamos a por una Scooby Galleta Es que se llama Scooby, en realidad Mamma mía Y yo sin paraguas El perro caga ya o qué pasa Vamos ya, Chuchillo No, por nada Pero aquí está cayendo una buena, ¿eh? Recordemos que una característica A pesar de surgir Era la niebla Y el mal tiempo y todo Mamma mía Y el perro a su ritmo No, eso ya me he quimado Vamos, quiero una Scooby Galleta Ahí me he quedado el Cubidoo Con no sé qué más Vaya torrancia Vaya lluvia, torrancia está cayendo Y aquí el tonto la polla Sacando al perro Lo que cae de agua Y el perro sí caga El perro va a su ritmo, ¿sabéis? El perro va a... Ya está Ni modo Al perro le vale verga Que está lloviendo Mamma mía Eso que lloveo La lluvia va de mal ampeo Pueden pasar cientos de cosas A mí esto que puede... Perdido en vivo En vida Pueden pasar cientos de cosas Pero que tu perro se lo trague La puta alcantarilla En serio Pueden pasar miles de cosas Que te caiga, que te ponga chorreando Que te tropieze Pero que a tu perro Se lo trae con una puta alcantarilla Macho, ni que fuera a IT Lo mismo a IT Ah, encima llevo... Obviamente llevo una linterna Cerrado Quiero creer que es del Mobi, ¿eh? Recordad que los juegos de miedo me encantan Pero no paso miedo Y soy muy crítico con la cosa Esto no es... ¿A qué juego hacía tu referencia? ¿Con que demo? ¿A un juego como era? Otros Vale, pero por aquí Podría ir también, ¿no? Me parece Eh, os digo No me pero susto No sé si el juego tiene susto No me pero susto Obviamente, por un Muy poco miedo que tenga Un susto no me lo quita a nadie Aparece de repente, me sube con el volumen a tope Soy de un trompeta del apocalipsis Y me aparece una cara que me ocupa toda la pantalla Pues lo más humano es ¡Ah! El adeo es un respullo ¡Uh! ¡Tiene mano al perrito! Por ahí ¿Me van a llevar donde no hay que llevarme? ¡A ver, a ver, a ver! ¡A ver, a ver, a ver! ¡Bien! ¡Viva! ¡Bien! 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 Gracias. Coño. Coño. Eh... El segmentario. Vale. Me se pega el perro uno... Uno ladrillo de que me está pasando algo. Mamma mía, que alcantarilla más rara, ¿no? Me enseñara a ser el perro. Ahora tendría que saltar... Estoy como... Estoy escondido, Sagi. Bueno, se ha hablado de Sagi, ¿no? Me han silbado, colega. Puedo reponer el perro. Sí. Sí. Vamos para la caja, para la caja, donde le ande a Manchin por la mano la caja, para la bolsilla. Yo he empezado a poner comida y caña rancia en la caja vieja y unos pequeños grillos y fui a jugar. Que vale. Carne vieja y carne francia. ¿Qué hay? Mi ojos... Úselo, no me acuerdo que era. Mi ojos están dañados o algo así. No puedo usarlo para leer. Sí, lo podéis poner en español, eh. Si os cuesta coger el Google Translator le eche. Pone opción en español. 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 ¡Pone opción en español! Pone opción en español. ¡Qué perrito! Oh, lo que se dice que es música Mamma mia No se si como se trata hoy en el juego, pero ya os digo Si se oye mal ahora en este episodio, disculpadme Porque esto es para que escuche el ambiente No coge el siguiente o los propietos que lo pondré Vale Me han apagado la luz de la linterna, ¿sabéis? Un toro como yo se pone a sirvar al perro en este sitio tan raro Venga, cosa rara como estuviera cargando Mamma mia Mamma mia, por un tubarcio Vamos, que le den por culo al perro Vamos, llamo al bombero, que se petan a ellos Mamma mia La verdad que aquí esta ciudad tiene un saneamiento un poco extraño Hombre, no me suelo meter mucho en tuberías Pero esto es normal que haya todo debajo de... Vamos En un sistema de saneamiento de una ciudad Puta madre, adiós Y viene para acá Mamma mia Pero donde está el perro Es malo, por si me trasponde Y yo solo en mi casa Luego tengo pesadillas, ¿sabéis? A ver, no, perdón Tengo sueños raros Y ya cuando tienes miedo de lo que sueñas Tengo sueños raros Zombie muerto Y me si muerto y vende lo mismo Zombie, tipa, costa agarrada, no sé Ya sé Suermo Ahora he ido al camino, cual cojo Susto, susto Y ya Otra Y ya Ya puedo comprender por qué me han robado el perro Este tío tiene una mascota muy rara, colega Tiene una mascota muy rara Píllate tu perro No robes perro geno, coño El perro que ocupa tiene De tu mierda de mascota Mira, 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 mira lo que es Parece lo que... Joder, colega ¡Qué puta mierda! ¡Oh, qué guay! ¡Saca para uno! Saca para uno, voy a tener que encontrármelo y matarlo, mmm que emocionante Vaya fumadera eh El perro donde se ha metido Esto es puro y duro sin engil Lo afecto de fondo y eso es puro y duro sin engil Todo sidao, claudrofobico, ahí con ruido de fondo que te está chicherrando tu oído Voy a probar Quiero mirarlo todo, sabéis Vale ¿Está por ahí? Es que no lo sé, quiero mirarlo todo Ah, estaba con la partida, que guay ¿no? Game save Vamos un poquito más, ¿no, chicos? Llevamos 20 minutillos Vamos un poquito más No sé si es que es muerto O que es así No tengo ni idea, ¿eh? No, no, no es muerto casi O que... Vamos a ir, ¿va? Pues... ¿Yo? Cerrado Como el corazón de su novia Cerrado ¡Venga, hombre! ¡Que me da mi perro! ¡Que te compre uno! Bueno, recuerda, chicos No comprar a la mascota, ¿eh? Adoptar Hay muchas mascotas Queriendo mucho amor En centro recogido, obviamente De protección de animales De perritos Los gatitos Hay muchas mascotas Por favor, ya os digo Adoptar No comer No, no, no No alimenta un mercado Que se aprovecha de eso Y que... Y que tenga los pobres animalitos Pues... En jaula Nada más que para... ¡Oh, lo que! ¡Era obvio! Mira... Le eché los cohetes Nada Open session Estación Pero que le eché abierto Por cierto ¿Que he venido yo? Abriestación Ah, vale Que llama otro Abriestación 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 ¿A atrapado en este tren? ¡Dame, loco! Pero suena como si hubieran atropellado a alguien Verde ¡A atrapado en este tren! Bueno, mientras que no se inicie Está muy bien, ¿eh? Los juegos, para verlos, jugué en directo Porque creo que tienen una duración de una o dos horas aproximadamente No va a haber nada, pero bueno No puedo tomar una decisión Derechoot, el... 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 ¿Tiene control de... No necesito el control para volver a mi vida? Neiter El... El lore... El lore... Tampoco que se llama... Es que no sé por dónde tirar Suenan ¡Vaya mierda de cadera! ¡Van fatal! La madre que te parió Te daba miedo una cadera que no funciona Porque no sabes si te van a comer Te van a... Vamos ¿Puedo guardar? ¿Puedo guardar salir? Vamos a tocar un poquito más ¿Puedo guardar y luego lo voy a guardar otra vez? Sí, vale, perfecto Todo es él, vale ¡Hostia! Vale, que se apunta, sí Pues mira, sí, está bien ¿Qué quiere disparar? Apunta Ahora habría que ver qué enemigos merecen usar la pistola ¿Qué enemigos merecen usar? Eh... El martillo Vamos a tocar un montón deД Un trango de jabrabrada frita A ver, yo leo como super inglés, ¿sabéis? Queda bien Digo el estacion de Jochen ¿Me va a salir un bicho para probar la pistola? ¿En serio? ¿Nada? ¿Un bicho? Para probar la pistola para ver si... Lo es raro, lo más normal que tienen... De aquí arriba Si por aquí total no funciona No sé cada cuánto tiempo parece una sala para guardar Vale Voy a examinar todo Porque si hay una pistola hay munición Pues aquí Yo no puedo sirvar Hostia, hay sitio Un poco, un poco, un poco me voy Yo sé lo de esa Ahí trae camino posible Vamos, primero en la... Izquierda Está guapo Está guapo Está guapo Está guapo Está guapo Así que... No... Diga... No hagas ni un punto Zuto aquí, ¿en serio? No me vayas ni un punto Zuto aquí, ¿en serio? No sé lo que pasa, soy muy feo o fea Esto es otro bebé, esto es un cambio de bebé, ¿qué ha pasado aquí? ¿Qué ha pasado aquí? ¿Qué ha pasado aquí? Madre del amor, amor ¿Qué ha pasado aquí? 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 ¡Bua! ¡Coño! A ver, ¿para quién le ha hecho apagar la luz? No, hay que correr Quítame la vida ¿Qué ha pasado aquí? Vamos a ganar puro duro serengil Puro duro serengil Mierda Es puro duro serengil Esto era para guardar, para guardar ya Vamos a guardar ya porque ya pinta Hay que ir para guardar, hay que ir para guardar Bueno chicos, ya os he puesto la guinda en el pastel, ya os he puesto la mía en la boca Para que veáis el juego ¿Os está molando? Querí más de los en vivo Ha venido molao Está guapo Ya sabéis, un fuerte like para apoyar el vídeo Para que venga más gente Para que lo vea Para que crezca más el canal Y... El comentario de vuestro... Comentando la mejor parte de vuestro vídeo Obviamente Querí ver Querí más de esto Más famoso Aquí Si Si quieres me despide un fuerte like Me viene a la cámara Y recordad Adoptad macota No compréis No compréis transporte Comp o bed Xen Y Y Y Y Y Y Y ¡Suscríbete al canal!